En los primeros días de enero, Fidel Castro acostumbraba a irse, como antes, a las cocinas de los hoteles y llega con Pardo Llada, Maleni y el grupo de él, al Carmelo. Montaner está sentado en una mesa y ya él sabía que tenía que irse. Y Pardo Llada, por lucirse, le dijo, por tu madre, Fidel, mira quién está allí. Y me dice Montaner, la venga, yo me tenía que ir, pero aproveché en el tarullo. Dice, ¿por qué no te inspira? Y le escribe un epigrama y dice Montaner que lo dejó en la mesa y él se fue. Oye lo que le pone. Como él le dijo, por tu madre, mire qué está allí, le dijo, madre, palabra sagrada como un manantial de luz, qué triste es verse sin nada, Fidel Castro sin Rú y José Pardo sin Llada. Yo no tenía madre ni uno. ¡Gracias!